Para ti mi leoncillo, este, chinchualón, ya habías estado así como que, como que, con sí, con sa, como que sí y no, saber o no saber, estabas en esa polémica, estamos en el espacio de Claudia Contreras, con horóscopos, recuérdalo, y, híjole, estás como desilusionado, atropellado, como que diciendo, ¿por qué no se vale? A mí, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Pues deja de quejarte y agárrate las cosas buenas de la vida, deja esos lamentos para otra ocasión y no andes maullando por los tejados y trata de, con sabiduría, entender por qué la gente no cambia ni cambiará, Leo.